¿Qué tal gamers? ¿Qué tal? Aquí el drag master en un nuevo video más para el canal y bueno gente en esta ocasión les traigo un nuevo episodio, lo que tendría que ser el inicio de una nueva serie que se llamará Multiverso Bedrock será el reemplazo totalmente del mundo gamer ya que bueno, ese nombre está más usado en Youtube, mejor dicho para cualquier serie en Minecraft entonces, la serie ahora en adelante se llamará Multiverso Bedrock entonces espero que les guste mucho llegué a una meta de 10 likes para continuar trayendo en esta serie esta serie como digo, va a haber todos los días un capítulo por la mañana bueno, no estoy grabando por la mañana pero trataré de subir por la misma mañana si va a venir el internet y todo eso, así que en fin vamos para allá lo que voy a hacer es coger lo del cofre lo normal si en algún momento ven un movimiento es un poco extraño de la pantalla que no se que se me gira así de repente es un pequeño bug del bueno, del celular no se la verdad porque ocurre eso pero, hombre pues para ahí, talas de magnetos a pulsos para que pues haga ese pequeño bug bueno, vamos a descubrir el mapa vamos a organizar nuestro inventario ya saben, tienen que tener un necesito de inventario si no quieren sufre un accidente y luego por la experiencia a ver bueno, vamos a ver lo que voy a poner aquí quizás listo ok ah bueno, aparecimos en las que en el mapa tampoco está mal bueno, primero tenemos que escoger madero para para poder irnos a la mina y y y que que no me sea la palabra primero tenemos que ir a la mina con el fin de bueno ya conseguí pues ya hierro y carbono para ver encontrar uno al menos no se tener la oportunidad de encontrar alguna limita por el momento yo recomiendo siempre porque siempre lo hago yo coger al menos un montonazo de madera hasta que yo lo hago un tipo no importa ustedes cogen también de abeto no importa si solamente es esta la normal pueden coger del abeto también pero yo recomiendo coger más de casi un stack completo miren como ven se me gira la cámara de repente lo raro que pasa en el móvil tengo que mirar el táctil pues del mismo porque en el juego yo seguro que no es incluso antes esto no va a pasar en el otro entonces voy a tener que configurarlo porque igual el celular es reciente el celular sigue siendo nuevo o no pues vaya no se acostumbra a los movimientos que yo hago que bueno tampoco son tan gustivos o sea con los pulgares en general entonces pues es un poco raro de que siento bañar ese movimiento me mencionar de que bueno que hoy en tarde también tendrán video será en será en el canal del Turbo Drago va a ser un video de Zeta Champions ya que como dije en ese canal ahora solo voy a subir pues variedad o sea casi una buena parte del contenido que subía aquí en el canal pues se va a pasar por allá ya que como digo bueno como dije en el episodio anterior bueno en el episodio en el video anterior que lo dejaré aquí en la descripción para los que no lo han visto ahí tuve un poco pues como van a hacer las mecánicas ahora del canal y todo tipo de cosas para los que se pierdan los que lleguen a perder un video para los que les gustó Zeta Champions y digan que ya no voy a subir video que ahora solo subo Minecraft en el episodio anterior pues aquí los tenemos canales si quieren pues vayan ver Zeta Champions también otros títulos que han salido nuevos que bueno esos serán para otras ocasiones o sea por un poco iré subiendo contenido nuevo con mejor calidad obviamente y todo tipo de cosas en fin esta serie como ya dije se llama Multiverso Bedrock ya que el nombre del mundo gamer o sea ustedes lo pueden buscar fácilmente en YouTube y van a ver la cantidad de series de Minecraft que hay creadas con ese nombre o sea brutal me parto me parto de risa compensarlo porque ahora son demasiados los canales que hay con ese nombre entonces me puso a pensar y pues me salió ese nombre que se llama Multiverso Bedrock entonces pues así ya van adelante se va a llamar van a tener video diario como dije porque como ya había mencionado esto ya es en serio o sea yo no pienso faltar ya aquí en adelante pero bueno quiero tratar de no hacerlo porque a ver no todo el tiempo pueden salirme las cosas bien puede que en algún momento uno pueda grabar por la mañana y no tengan video de Minecraft pero sí o sí voy a tratar menos de subir video en la tarde en el canal de YouTube para algo más para gente ok vamos a agujer y vamos a hacernos una mesita de trabajo vamos a mejorarnos ya pico porque bueno un pico de madera ya como que no será tan necesario vamos a ver si esta mina pues vaya si esta mina si tiene como decirlo hierro y ver si nos hacen un pequeño relugio o si no pues exploramos un poco lo que viene a ser el mapa y y y a ver si encontramos algun aldea o algo que de verdad sería mucha ayuda un otro aldea al menos para la comida ya que es lo que lo más nos va a preocupar porque bueno el modo de juego esta en hardcore esta en en difícil o sea pues la dificultad más difícil actualmente en en vetropedidio el problema con esto es que bueno el problema la cosa es para los que lo sabían es que en la actualización del 1.17 osea las montañas van a agregar el modo hardcore por fin lo que pues es bueno sabes porque ya desde hace mucho tiempo deberían anunciar el modo hardcore pero bueno lo van a meter hasta abajo pero igual que lo hacemos entonces obviamente no se le sacan un raro que en un futuro voy a hacer una serie de hardcore lo más probable que solo otra vez con algún que otro amigo esta bien un enderman ya empezamos con unos objetos raros así tengo que mirarlo así lo menos hacerme una hecha una jera digo una hecha de piedra y ponerme una altura de dos bloques una en una distancia mierda bueno por lo menos no mire al al enderman y casi morimos casi morimos casi morimos no no lo he visto y yo pensaba que venía a pegarme y yo dije ya morí ya me cargó la vida ya me cargó la vida pero no pues aquí no aquí no aquí ya vamos por diamante en el primer punto aquí el diamante es lo primordial en el primer episodio porque a ver pues yo he tenido suerte de que siempre que me he creado un mundo nuevo el primer día siempre tengo otros diamantes el por que pues porque me pongo a luchar minero mientras estoy jugando esta muy bien rocíos y al menos para hacernos un escudo Vamos al cabón, bien, joder Hierro, hierro, hierro Justo lo que necesitábamos eh También hay que tener en cuenta que yo no voy a meterle tanta edición profesional a estos vídeos de Minecraft porque ver Osea primero de nada no los quiero ser tan largos Segundo Yo pues a ver no voy a meterle mucha edición a esto porque la idea es que ustedes vean todo el proceso de como avanza saben Osea para que cortarlo porque bueno es una de las formas como también lo ha hecho Vegetta por ejemplo Joder Así les tornó a la pantalla menos mal que me tapé rápido porque si no puta que asco Lo único que espero es que menos si se esté viendo fluido el vídeo que no haya problema Entonces eso debería el único El único Bueno el único como decirlo El único miedo vaya Que está haciendo esto y que no Resulta que no se está escuchando mi audio Resulta que no se Se escuchaba el audio del juego O que la calidad se ve un poco rara Aquí puede pasar cualquier cosa También Mencionar de que La realidad hacer este tipo de vídeos En 2.0 Ah pues no se Ah shit Here we go again Oh shit A ver A ver Una persona sabia sabe cuando retirarse No tenemos más espadas Así que mejor No meternos en el vídeo No mentiras Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Sí Me van a matar Me he ido por culpa del maldito táctil que conocí Un momento comer Vamos a ver, vamos a hacerle una paña aquí, a ver si no está por acá, mira va, maldita se, justo tenía que estar ahí el maldito cabrón, uff, uff, por los pelos de una gama y mira, y todo fue por el ratón, todo fue por el táctil, para que luego no digan que es mi culpa, que yo le siguen a polvos y todo como digo, voy a tener que mirar eso en el celular, porque ya debe ser el móvil, ya tiene que ser móvil porque el Minecraft no es, porque yo el Minecraft lo tengo siempre en una configuración diferente o sea, yo lo tengo, que el Minecraft esté con una sensibilidad de 26, 30, ese tipo de sensibilidad, vaya entonces, no creo que sea el Minecraft, el que está haciendo que para, mira, vaya la guía quedamos esto, lo ponemos esto aquí esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí vale, ok vamos a ver si con esto ya no hay más bichos que nos vayan a empezar a pegar, porque tenemos buenas cosas, eh, no vale la pena que vayamos a morir ay dios la verdad no te existe tal vez porque, o sea, estoy pensando en una cosita vez porque yo estoy tocando el táctil, ¿sabes? o sea, porque tal vez en una parte de la mano estoy tocando el táctil sin querer, pero literalmente ahorita no lo estoy haciendo así que si hay movimiento así brusco, está claro, ¿sabes? si hay movimiento así brusco y no estoy tocando esto es porque ya está el táctil, hombre y yo sé que el botón de, bueno, de los controles es un poco pequeño pero, oye dios, casi le pego a Lenderman le pego a Lenderman y me morí a ver, da permiso, da permiso, hombre no puedo hacerle nada a Lenderman por ahora, el cabrón me mata hombre, tenemos una buena cueva, eh, vamos a hacerlo aquí, cositas a ver, vamos a picar esto, vamos a picar esto, vamos a picar esto, vamos a picar esto hace mucho que no jugaba un Survivor, eh, así, pues vaya, es de este tipo como, no sé cómo explicarlo, pero no, hace mucho que no jugaba un, un Survivor así porque pues hace rato no, no había vuelto a creer un mundo ya que pues tenía el mío ya estoy creando una isla gigante en el mío que ya después cuando acabe todo eso, no duden que se lo voy a enseñar y me... dios, dios, dios mío, con los movimientos de cámara dios mío, con los movimientos de cámara me va a tocar conseguirme un maldito control para poder jugar, eh, porque yo grabé esto si no puedo veo grabé esto si no puedo jugar bien malditos gallitos que me salen, hombre a ver, vamos a hacer donde es el horno vamos a cocinar hierro a ver cuánto tenemos de hierro 35, tenemos suficiente y tenemos buena parte de carbón ahí está con la vallana hacemos herramientas de hierro y hacemos un cubo de agua para, bueno, evidentemente coger el agua a ver que la redundancia ahí está esa clave sonido de Minecraft, eh ay dios ay dios mío, ¿por qué me hace eso maldito táctil, eh? y me va a tocar aumentarme el maldito... y no tengo que aumentarme... joder, me cago en la puta me tengo que aumentarme el maldito tamaño del barra de hecho lo voy a hacer ahorita ya que pues no hay problema hombre, ahí sí ya... bueno, me sigue funcionando y ya veré luego cómo solucionan este problema, eh? pero espero que no duren por mucho tiempo porque de verdad esto va harta tener que... tocar todo el rato la maldita pantalla ok, al menos ya se cocinó un poco de hierro así que puedo hacer ya un cubo de agua y tengo actualmente un casco así que de momento estamos bien, estamos bien estamos recuperando un poco de... de lo del maldito de hermano ahorita digo lo del... bueno, que no me ceda la palabra ahora lo del esqueleto, eh? lo del esqueleto tienen de Jotokaos nada por aquí holy shit, holy shit salvado, eh? salvado no, tú una otra vez, una otra vez de verdad necesito ser más maldito escudo lo antes posible yo sé que me estoy alejando un poco del horno, pero... tocas prueba un poquito, aunque sea cubrir el terreno y saber dónde ya es seguro y dónde no ahora qué... a ver... ay dios... vamos a comer esto que nos queda... vaya... vamos a poder esto de hierro... ya ves y carbón... vamos a poder esto de hierro y vamos a... ay dios mío... la paciencia, eh? la paciencia que hay que tener... con esto me voy a... de verdad espero solucionar problemas fuera de cámaras porque de verdad me está estresando... ay dios... y ahora solo nos falta que se cocine lo que falta de hierro... listo... ya tengo lo de los pantalones... y... ya vamos... full iron... ay dios... ay dios mío... ay dios mío... con el táctil... que de verdad me está sacando un coral... ay dios mío... ay dios mío... con el táctil, eh... ay dios mío... ay dios mío... con el táctil, eh... sí, no tenemos pollo, vale... nos vamos a la cueva una vez... a ver dónde es que estaba yo, por aquí arriba... sí, efectivamente, ya estaba por acá... ya se fue lo bueno... y ahora pues simplemente a ver si ya se ha cocinado todo el manito de hierro... exacto... a ver... qué hacemos por aquí... a ver, voy a explicar esto por acá... voy a dejar aquí botado esto, 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 esto... y ya nos podemos hacer armas y... y herramientas de hierro... nada, lo que se va a hacer en el primer episodio, eh... ahora sí, ahora sí... lo que se va a hacer es hacer otro pico... otros dos picos... porque lo vamos a necesitar... la noche salió, entonces vamos a poner a cocinar esto... a ver, voy a dejar cocinar la comida... y ya lo que haremos mejor será... pues... dejar el capítulo por hoy... o sea, por aquí... porque... hombre, ya hemos hecho bastante... o sea, ya tenemos... que si armadura de hierro... o sea, ya tenemos peleando contra un esqueleto... que casi nos parte la madre... a ver, lo hacemos así, lo hacemos así... hoy fue un gran día, hoy fue un gran día... solamente hay que esperar a que se cocine esto... para meter el pollo... y ya con eso dejamos el episodio... bueno gente, con eso dejamos el episodio de hoy... espero que les guste muchísimo... ya hicimos pues un avance... ya al menos estos con full iron... o sea, pues no sé... tal vez avance un poquito... pero normalmente pues... uno si no tiene mods... en este tipo de... pues de... bueno... vaya juego de supervivencia... que no sé hablar... en juegos de supervivencia... pues obviamente... pues es como que... más fácil avanzar en lo que uno ya sabe... así que... pues bueno... pues en fin... espero que les haya gustado... lleguen a la meta de ir a likes... para continuar con esta serie... suscribanse y no lo están... activen la campanilla... para que lleguen las notificaciones... cuando subo un nuevo video... también... compártan el canal con todos sus amigos... para que podamos crecer más rápido... y... tranquilos que en la tarde... ya tendréis un nuevo video... que como dije... será el Sexta Champions... así que en fin... un saludo... y nos vemos en el siguiente gameplay... adiós... bye... su, su, suscríbete... y dale a like si quieres... su, su, suscríbete... y dale a like si quieres... desni ni ni no ni... no ni no ni ... no ni No Ni No Ni 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 No Ni Gracias por ver el video.